Metropolis Metropolis era una forma de titular un libro que pretendía llamar la atención sobre un proceso que vemos avanzando en las últimas décadas, que es un proceso de securitización y de policialización de la vida social y cotidiana. Recurríamos a Metropolis un poco como figura, como una especie de tropo, de metáfora, que nos permitía aludir a las distopías que tanto reclamo tienen hoy en día y al mismo tiempo era una forma de llamar la atención sobre esos procesos. Esos procesos que nosotros observábamos tenían que ver, por un lado, con una mutación en las sociedades occidentales y más allá de Occidente, que tiene que ver con el aumento de las desigualdades sociales, es decir, el neoliberalismo ha supuesto un acrecentamiento de la desigualdad y de las injusticias sociales, y al mismo tiempo un cambio en las formas de gestionar las propias desigualdades o los propios efectos de las desigualdades. Si los efectos de esas desigualdades más visibles tienen que ver con ciertas violencias, violencias horizontales y también tienen que ver con la pobreza, lo que observábamos es que Metropolis es, digamos, el entorno urbano que ha hecho que la gestión de estos efectos se dirija más hacia lo policial y lo securitario que hacia respuestas de corte, por así decirlo, social. Entonces, Metropolis es una forma de aludir a esos procesos de policialización, de la gestión de las desigualdades sociales, de las pequeñas microviolencias o simplemente de la gestión de poblaciones sobrantes o subordinadas, que se relaciona con ese proceso de neoliberalización en general de la sociedad. Lo primero que habría que decir es que lo policial ha aumentado, es decir, se ha expandido. Ha comenzado a invadir esferas, esferas de la gestión pública, esferas de la gestión social, esferas de la vida cotidiana en las cuales antes no llegaba, no estaba. Pero, aparte, tendríamos que decir que se han producido algunas modificaciones que tienen que ver fundamentalmente con las nuevas racionalidades en la propia gestión de la seguridad y que tienen que ver también con ciertas transformaciones en el sistema experto que informa a los poderes políticos de turno sobre qué hacer con la seguridad. Si acudimos a un autor que ha conceptualizado bastante bien o que ha hecho una historia de las transformaciones de los securitarios en las últimas décadas como es David Garland, podemos ver cómo esas transformaciones, sobre todo, tienen dos manifestaciones. Una manifestación, digamos, más dura, más de corte represivo y otra manifestación que podría pasar por más blanda, más invisible, más descorporeizada. En cuanto a las primeras transformaciones referidas a este modelo más duro, lo que vemos es que a partir de los años 70 se producen lo que se han llamado las políticas de ley y orden. Son políticas impulsadas fundamentalmente primero en Estados Unidos, a partir de la legislatura de Richard Nixon de lucha contra la droga y que se trasladaron a Europa entrando primero por Gran Bretaña con el gobierno de Margaret Thatcher y su lema de Law and Order y que luego llegaron al resto de Europa, ya no sólo a través de gobiernos conservadores sino también a través de gobiernos socialdemócratas como por ejemplo la tercera vía de Tony Blair o el gobierno socialista de Lionel Jospen o también en España a través del Partido Socialista y sus, digamos, sus lemas de campaña electoral fundamentalmente a partir de finales de los 90, ¿no? Entonces, lo que vemos en estas políticas de ley y orden es fundamentalmente, bueno, un aumento del castigo penal, del recurso al endurecimiento penal para abordar distintos asuntos problemáticos y lo que vemos también es un nuevo foco que pone la mirada sobre la calle, sobre el espacio público, sobre la vida urbana, ¿no? Vemos como, por ejemplo, a partir de lo que produce cierta criminología mainstream, fundamentalmente en Estados Unidos entre las décadas de los 70 y de los 90, luego se traslada a las políticas públicas. Observamos, por ejemplo, como la famosa teoría de las ventanas rotas, ¿no? Consiste en, formulada por Wilson y Kelling y que planteaba que los pequeños, digamos, las pequeñas infracciones, ilegalismos, desperfectos que se producen en el espacio público han de ser revertidos lo más pronto posible a través de la reparación, por ejemplo, también a través de una especie de castigo ejemplar a quienes lo producen como forma de prevenir la aparición de problemas más graves, pues bien, vemos que a partir de esta hipótesis, que en lo empírico se demostró falsa, muchos responsables políticos han llevado a cabo ese tipo de políticas de persecución de los pequeños ilegalismos, de las prácticas de ciertos grupos sociales que no resultan convenientes o que no resultan legitimadas por el poder de turno o por los grupos sociales dentro de la ciudad que tienen más peso social y moral y que se han perseguido a través de, por ejemplo, en España, de las ordenanzas de civismo. Ordenanzas de civismo que permiten a los ayuntamientos imprimir un régimen sancionador sobre multitud de prácticas que hasta hace 20 años no estaban ni siquiera problematizadas, desde el botellón a ciertas formas de estar en el espacio público por parte de jóvenes, de personas migrantes o de gente en general empobrecida cuyo espacio de vida cotidiana no puede ser otro que el espacio público o la calle. Entonces, lo que hemos visto es que a partir de estas conceptualizaciones de las conductas, a partir de un marco de ley y orden y a partir de la implantación de estas ordenanzas sancionadoras, lo que se produce es un aumento considerable de las sanciones, un papel de la policía muy centrado en este tipo de comportamientos y lo que observamos, por ejemplo, a partir del análisis ya más pormenorizado de cómo funcionan en un entorno local este tipo de prácticas de gobierno, es que, por ejemplo, para el caso de Barcelona, el 50% de las sanciones que se impusieron en los 10 primeros años del funcionamiento de la ordenanza de convivencia y de civismo de la ciudad, estuvieron dedicadas a la venta ambulante. Es decir, esto nos informa sobre cuál es el objetivo de este tipo de prácticas sancionadoras que no es otro que poblaciones empobrecidas, que ya de por sí lo están antes de la sanción y que posteriormente son fritas a multas. Pero además lo que vemos es que este tipo de prácticas gubernamentales, más allá de la eficacia a la hora de prevenir las conductas o los comportamientos no deseados, o más allá de su eficacia a la hora de recaudar, porque estamos hablando en muchos casos de población insolvente, lo que persigue o el efecto que produce es un efecto simbólico más bien, es decir, un efecto de estigmatización de estas poblaciones que pasan de ser pobres a ser además incívicas o incluso delincuentes, si ampliamos el marco a la hora de concebir este tipo de conductas. Entonces, por un lado tenemos estas políticas de ley y orden, que además también han tenido otras manifestaciones, no solamente en España, sino que, por ejemplo, en Francia o en otros países, en forma de unidades policiales cuasi militarizadas y que de algún modo simbólicamente transmiten la idea de que el gobierno de turno o el Estado hace algo para imponerse al crimen o al caos o al desorden. Hablo, por ejemplo, de las BAC en Francia, pero hablo, por ejemplo, de las UPR o llamadas bronce en España o en Madrid, que además utilizan toda una simbología relacionada con animales depredadores, águilas, serpientes, tigres, etc. y toda una imaginería muy basada en la producción cinematográfica norteamericana de las películas de acción y de esa policía más bien dura. Entonces, más allá de la eficacia material para combatir los efectos de la desigualdad a través de este tipo de políticas, lo que tenemos que ver también es, digamos, el efecto performativo o las prácticas simbólicas que lleva a cabo la policía para, precisamente, generar una sensación de orden. Diríamos que son políticas, estas de ley y orden, que tienen un carácter, sobre todo, expresivo. Es decir, que construyen o ayudan a construir una idea de un enemigo, generalmente vinculado a los grupos sociales empobrecidos, o estigmatizados, extranjeros, empobrecidos, adolescentes, bandas latinas, etc., y que, de algún modo, ayudan simbólicamente a reparar la sensación de orden. Eso, por un lado. Pero antes he dicho que, además de estas políticas más bien expresivas, también teníamos unas políticas que podríamos llamar o que hemos designado como del giro preventivo. Es decir, políticas securitarias que ya no están tan centradas en un enemigo y en una víctima a proteger, sino que, sobre todo, están centradas en, bueno, en prevenir acontecimientos no deseados. Y esos acontecimientos no tienen por qué tener absolutamente nada que ver con la delincuencia o con lo que está tipificado legalmente como delito, sino que tiene que ver con, bueno, simplemente, a lo mejor, con presencias no deseadas en lugares mercantiles, comerciales, turísticos, pues, por ejemplo, de personas sin hogar o de personas pidiendo en la calle, o, simplemente, con presencias en espacios ya no tan céntricos, sino más periféricos, presencias de sujetos ilegítimos, ya sean unos adolescentes en un parque o lo que sea. Desde la propia racionalidad que imprime el giro preventivo, no se trata tanto de pensar jurídicamente cuál es la solución legal para ese problema, porque, además, no son muchas veces actos ilegales, y tampoco se trata de buscar cuáles son las causas, las razones sociales que llevan a ciertos sujetos a practicar conductas que no gustan. Esa racionalidad, digamos, más social, de la prevención social queda aparcada, y lo que se busca, fundamentalmente, es una prevención de corte situacional que lo que persigue es prevenir la comisión o el comportamiento no deseado. Y, desde ahí, la lógica que funciona es una lógica de reducir las oportunidades para que ocurra ese fenómeno. Desde esta lógica, claro, las nuevas tecnologías y también los avances en computación, en estadística, etc., pues han resultado muy esperanzadoras, en el sentido de que permiten hacer una recopilación de información muy pormenorizada, desde datos de delitos a datos de conductas incívicas o de otro tipo de comportamientos que se puedan registrar, para, a partir de ahí, construir mapas, mapas digitales que permiten, de algún modo, predecir, eso es lo que se promete, aunque no es tanto una idea de predicción, pero sí permiten obtener, digamos, una idea global de lo que ocurre en ciertos lugares y, sobre todo, en ciertos momentos. A partir de esta información, puesta en manos de la policía o puesta en manos, como en el mundo anglosajón, del propio ciudadano o de las propias empresas, se pueden tomar decisiones, entendidas como racionales, que prevengan la aparición de esas conductas o que prevengan el propio comportamiento de las potenciales víctimas para evitar estar en un lugar determinado. Estamos hablando de unas racionalidades preventivas que, además, también tienen otras modalidades, otras modalidades que podríamos llamar de corte más comunitario o de proximidad. Es decir, si las tecnologías permiten una prevención a partir de una suerte de policía de lejanía, que a partir de los datos toma decisiones, pero de una forma descorporeizada, es decir, sin necesidad siquiera de actuar sobre los cuerpos no deseados, simplemente induciéndoles a tomar decisiones para que no estén en ciertos sitios, para expulsarles a través de su propia decisión, haciéndoles sensiblemente incómodo un espacio a través de lo táctil, de que no pueda permanecer una persona sin hogar en un banco, o a partir incluso de lo sonoro, a partir de tecnologías o técnicas más sofisticadas de expulsión de cuerpos no deseados, y los musicales incómodos, o incluso luces que permiten visibilizar las imperfecciones de los rostros de los adolescentes en los parques para que no permanezcan allí. A partir de esa prevención y a partir de esa policía de lejanía, es posible ejercer el control sobre un territorio sin necesidad de tocar los cuerpos o de ni siquiera acercarse a ellos. Igual que la videovigilancia para lo que supuestamente está es para prevenir la presencia de ciertos cuerpos y de ciertas conductas en ciertos espacios, pues también estos mapas de riesgo y las consecuentes medidas que se puedan establecer sobre ciertos espacios permiten afectar al ecosistema sin afectar directamente a los sujetos problemáticos, para que sean esos mismos sujetos los que tomen las decisiones. Esto sería el marco de la prevención más sofisticada, más tecnologizada, pero luego, además de esta prevención más de lejanía, lo que tenemos son medidas preventivas que sobre todo son las que han sido adoptadas o que más gusto han generado en gobiernos progresistas en Europa y en España y que podrían titularse como estas policías de proximidad o comunitarias. Es una forma de prevención que lo que permite a la policía es ingresar o meterse en ciertas grietas, en ciertas rendijas a las que no llegaba el poder policial hasta hace poco. Estoy hablando, por ejemplo, de las asociaciones vecinales, estoy hablando, por ejemplo, de los servicios sociales, de los colegios, institutos, centros de mayores, donde esta policía lo que intenta es, por un lado, acercarse, charlar, escuchar a la ciudadanía, mostrar una cara amable y abierta por parte de la administración y mostrar receptividad allí donde precisamente la administración no es receptiva a otras demandas de mejoras sociales y al mismo tiempo obtener información que permite mejorar la gestión, que permite actuar sobre las preocupaciones de los vecinos, independientemente de que esas preocupaciones estén basadas en problemas delincuenciales. Esas preocupaciones pueden tener que ver con botellones en un parque o con presencia de personas sin hogar en una determinada plaza y lo que hace la policía es actuar al servicio de esta ciudadanía de bien legitimada para luego devolver información sobre los efectos y el resultado de esta actuación. De este modo, digamos que la policía mata a dos pájaros de un tiro. Por un lado, obtiene mucha información sobre lo que ocurre en los territorios, sobre lo que ocurre en los barrios. Obtiene información no tanto a nivel de datos personales o datos concretos, pero sí de los climas, información digamos más sensorial, de escuchar cuál es el pulso de los barrios y de los territorios y al mismo tiempo es una forma de producir legitimidad en los propios barrios por parte de la policía. Es una forma de mostrar a la ciudadanía, que es entendida como por supuesto clientela de esta policía, mostrarle que pueden contar con ella y por lo tanto es una forma de fijar a ese actor como actor legítimo en el territorio. Esas son las principales transformaciones que vemos en las últimas décadas en cuanto a lo policial. Tendríamos que observar cómo a nivel de vida cotidiana, a nivel de calle, lo que notamos, lo que podemos percibir, es sobre todo una mayor presencia de la policía. La policía está mucho más presente que antes en la calle. Y esto tiene que ver precisamente con estas técnicas de orden preventivo, que de algún modo lo que han buscado es sacar a la policía de las comisarías a las calles y que la policía, además de ver, pueda ser vista por la ciudadanía. Pero al mismo tiempo a nosotros nos llamaba mucho la atención lo que hemos titulado como la policía de lo social. Esta policía que es capaz de insertarse en esos espacios que he nombrado antes que hasta hace poco le estaban vetados. Esta policía, por ejemplo, su modus operandi consiste en, por un lado, acercarse. Acercarse es estar en los espacios públicos, en la medida de lo posible, fuera del cascarón del coche, fuera del chasis del coche, lo cual facilita mucho más el acercamiento, las conversaciones, el que un ciudadano o ciudadana se pueda acercar a preguntarles algo. Incluso la posibilidad de convertirse ellos en informadores públicos, en informadores sobre dónde están determinadas oficinas o dónde se pueden hacer determinados trámites, lo cual les convierte casi en la primera ventanilla de la administración en la calle. Pero luego también un papel más proactivo de visitas, de, por ejemplo, ir a visitar comercios, concertar citas con asociaciones vecinales, participar de foros con otros profesionales y con asociaciones o en ejes de barrios o organizar ellos mismos foros ciudadanos en los cuales vecinos, vecinas, asociaciones deportivas, culturales, comerciantes, etc., pueden ir a encontrarse con la policía para charlar sobre distintos asuntos que son muy variopintos. Si lees un acta de estos consejos de seguridad o si vas a uno de ellos, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, lo que te encuentras es que en el mismo espacio se está hablando de cosas tan variopintas como robos en una esquina, personas sin hogar que duermen en la puerta del metro, un bar que hace mucho ruido o un botellón en el parque de al lado, o la lucha antiterrorista por una operación que ha habido en el barrio por parte de la policía y que han desarticulado una célula yihadista. Es decir, temas muy variopintos que todos se meten dentro del paraguas de la seguridad o de la inseguridad y que al meterse dentro de ese paraguas y al enmarcarse dentro de este tipo de encuentros pues no tienen otro enfoque que no sea el policial. Esta es una manera, digamos, de producir realidad, es decir, es una forma de construir el marco desde el cual se van a abordar determinados temas, por un lado problematizando ciertas prácticas pero al mismo tiempo, después de problematizarlos, dándoles ese enfoque securitario policial y como consecuencia lo que observamos es que esta forma de enmarcarlo lo que produce es un efecto de arrastre a los otros sujetos hacia ese mismo marco policial y securitario. Es decir, de esta forma la policía que tiene mucho más peso y tiene mucho más poder en este tipo de encuentros, en lugar de, tal y como se teoriza o idealiza desde las propuestas progresistas que las ponen en marcha, en lugar de socializarse o comunitarizarse o en lugar de convertirse en una policía sensible y cercana a los problemas comunes de los barrios, lo que produce más bien es el efecto inverso y es que los demás agentes, ya sean comunitarios como asociaciones vecinales o ya sean profesionales como trabajadores sociales, profesores, etc. acaben adoptando un marco securitario y policial a la hora de abordar esos temas. Cuando hablas con policías partidarios de este tipo de enfoques, lo que podríamos llamar como trabajo socialización de la policía, es decir, ese parecido cada vez mayor de los policías en cuanto a sus roles a otro tipo de profesionales como los mediadores o como los educadores, etc., a través de charlas en los colegios, a través de mediación en conflictos vecinales, etc., lo que observamos es que los policías que, digamos, se prestan a este tipo de tareas y que de algún modo huyen de los roles y las imágenes más duras de la policía, lo justifican desde una idea de que los policías están mucho más presentes en los barrios. Los policías están 24-7 en los territorios, al contrario que otros servicios públicos o que otros profesionales, otros servicios. Y, por lo tanto, desde ahí, ¿por qué no hacerlo? Ellos, de algún modo, tienen un cierto vacío o buscan rellenar su trabajo a través de este tipo de tareas que ya nada tienen que ver con lo delincuencial. Y, por otro lado, presentan esa permanencia en el territorio 24-7 más el plus de autoridad que les da el uniforme y la ley para ofrecer, digamos, una mayor eficacia en teoría que los demás profesionales para abordar distintos asuntos. Y esto es lo que nos parece que ha producido un efecto de cotidianeidad de la policía. Ha producido un efecto de que nos parezca natural que la policía aborde conflictos vecinales en una comunidad de vecinos, que aborde la presencia no deseada de algunos sujetos en los parques, cuando, a lo mejor, se podrían abordar desde otra perspectiva por parte de otros sujetos y con otras metodologías. Es decir, lo que produce como efecto es la naturalización de la presencia de la policía en la vida cotidiana de las ciudades. ¿Qué es el difán de Polis? Bueno, el difán de Polis es una muy buena noticia a este lado del Atlántico porque permite, por primera vez, desnaturalizar la existencia de la policía. Es decir, es una serie de propuestas que nos permiten pensar que hay vida más allá de la policía, que se puede vivir sin policía. Y que se puede vivir sin policía no meramente quitando a la policía de la gestión de ciertos asuntos, sino sustituyéndola por otro tipo de gestión. Por eso el difán de Polis de lo que nos habla es de desfinanciar por un lado, de quitar poder por un lado y, por otro lado, de financiar y dar poder, por otro lado, a otro tipo de prácticas y abordajes sobre distintos problemas. Ya sean problemas relacionados o que están generados y causados por la carestía de vivienda o por problemas de salud mental o por, simplemente, la pobreza en ciertos barrios. Entonces, desde ahí nos parece muy buena noticia. Es la primera vez que tenemos este mensaje, este mensaje cultural, y permite imaginar otros mundos y, además, permite imaginarlo desde respuestas pragmáticas, desde la posibilidad real de, bueno, se puede financiar otro tipo de servicios públicos, se puede financiar un trabajo comunitario autogestionario y autónomo en los barrios para que se puedan abordar ciertos conflictos de otra forma. Por otro lado, también esta demanda, vista desde nuestro punto de vista geográfico, tiene sus límites. Es decir, el difán de Polis es una demanda que surge del movimiento Black Lives Matter y que está muy concernida al contexto norteamericano. Ese contexto es un contexto histórico de tres siglos de explotación y de discriminación de los cuerpos de los afrodescendientes, desde la esclavitud a las leyes segregacionistas, desde las leyes segregacionistas a la formación de los guetos urbanos a mitad del siglo XX, hasta llegar a la lucha contra la droga, la guerra contra la droga que iniciaron Nixon y Reagan. Todos estos acontecimientos históricos tienen en común la objetualización de los cuerpos de las personas afrodescendientes, la explotación y, finalmente, también la posibilidad de dar muerte a esos cuerpos cuando esos cuerpos no son dóciles o no se prestan, digamos, a lo que los poderes de turno quieren. Por eso hay que entender también la propia genealogía de la policía en Estados Unidos como una policía que surge, precisamente, de la posibilidad de dar muerte a los negros que se han escapado de las plantaciones esclavistas. La policía norteamericana se forma a partir de unas brigadas, primero de voluntarios que luego se profesionalizan, unas brigadas de persecución de las personas que huyen de las plantaciones. Y estas brigadas tienen el mandato de dar muerte a esas personas que se han escapado de las plantaciones. Ese surgimiento de la policía es sensiblemente distinto al surgimiento de la policía en Europa. Si pensamos, por ejemplo, en la creación de la policía metropolitana de Londres, concebida como la primera institución moderna de policía en Europa, el cometido, precisamente, de esa policía metropolitana de Londres no era el de matar a los huelguistas, que era el principal problema que se encontraba en la gestión de la ciudad, en la incipiente revolución industrial, sino cómo acabar con esas huelgas de una forma no letal, sin matar a los huelguistas. Entre otras cosas porque el cuerpo de la clase obrera blanca es funcional y es útil para la propia producción industrial. Por lo tanto, las formas de abordar unos cuerpos y de abordar otros cuerpos a un lado y al otro del Atlántico es distinta y eso da lugar también a dos formas de ejercer la policialización diferentes. Entonces, nosotros que hemos vivido más de esa tradición europea, a pesar de que podamos encontrar similitudes en cuanto a la diferenciación de cuerpos que realiza la policía, y lo vemos, por ejemplo, en la dureza que emplea, por ejemplo, en las fronteras externas, en Ceuta, en Melilla, o lo vemos también en el control exhaustivo que ejerce la policía en las fronteras internas, en forma de controles de identidad, o de una seguridad diferencial que acosa y pone el foco sobre ciertos cuerpos, a pesar de todo esto, en España y en Europa la letalidad policial es más bien una excepción, no es algo que predomine dentro del trabajo policial, al contrario que en Estados Unidos, donde estamos hablando de mil muertes al año y fundamentalmente de cuerpos de afrodescendientes o de personas racializadas. Por lo tanto, hay elementos comunes, hay elementos de diferencia, pero sobre todo tenemos que pensar que el difán de polis es una demanda formulada fundamentalmente por movimientos sociales afrodescendientes, que, digamos, enlazan la tragedia de la letalidad policial y de la violencia policial con todos esos episodios históricos que he narrado antes. Por lo tanto, es difícil trasladar esa realidad a nuestro propio contexto social, pero, en todo caso, a lo que tenemos que estar atentos es a cómo los grupos minorizados o cómo poblaciones juveniles, fundamentalmente, de esos grupos minorizados, bueno, en la medida en que van bebiendo y experimentando esa violencia policial y ese racismo policial, es muy probable que en el futuro, a partir de episodios concretos, como ha pasado en Francia a partir de ciertos episodios de letalidad policial, puedan producir revueltas que, de algún modo, pongan en tela de juicio la propia existencia de la policía. Por eso creo que nuestro papel a la hora de estudiar este fenómeno y a la hora de visibilizar las ideas del difán de polis, no es otro que el de, digamos, preparar el terreno para la desnaturalización de la presencia de la policía en la vida cotidiana, ¿no? El poder tener a mano un repertorio de ideas e incluso de alternativas a la policía que, en el momento en el que se produzca algún chispazo, que tarde o temprano se va a producir, puedan ser útiles, digamos, para los movimientos que puedan surgir en contra de la violencia policial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!